hola qué tal buenos días amigos de youtube aquí recapitulando con las semillas de la recolección de semillas de brócoli como ustedes saben vivo en un área donde nuestro tiempo nuestra temporada de cultivo es muy corta entonces a lo que hice fue que tuve que sacar la planta de brócoli se puede ver tiene incluso las flores que se murieron la tuve que sacar porque ya venía el tiempo de invierno y la coloque adentro de un recipiente con un poco de tierra y le estuve poniendo un poco de agua hasta que logré que la planta madurará completamente las semillas y ahorita ya ya las ramas están totalmente secas y bueno esta es la masiva planta de si puedo ponérselas para darle una para darles una toma completa de de la planta estoy dentro de mi cocina me la traje porque afuera en donde la tenía estaba en el mini invernadero que que me inventé está un poquito un poquito este reducido del espacio no podía filmar aquí tienen esta es en su totalidad la planta de 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 rábano está enorme mide aproximadamente que será los dos metros y tuve que atar las las ramas ya y ahorita le quité le tenía un un hilo con el que tenía atado para que no se se abriera y ocupara todo el espacio en el invernadero y bueno pues así es como así es como quedó ahorita voy a proceder a quitar todas las las semillas lo que voy a hacer es que voy a retirar voy a retirar rama por rama las voy a cortar las voy a cortar y las voy a poner en una bolsa de las voy a cortar así la espiga con las semillas y las voy a poner en esta bolsa de en esta bolsa de papel tengo aquí preparada para ello entonces ahí voy a ir poniendo las las ramas de semillas y posteriormente las voy a triturar para sacar las semillas tengo algunas ramas ya y voy a comenzar a triturar las para sacar la semilla no es tan complicado sólo que son muchas semillas y no queremos perderlas entonces vamos a tratar de ahí está como ya están secas es fácil de sacarlas de la vaina la vaina ya está secas y usted la presiona suelta de inmediato todas las semillas y ya después separamos la paja de lo que viene siendo las semillas entonces voy a proceder a eso y ya les estaré mostrando el resultado de nuestra cosecha de semillas de de nuestra cosecha de semillas de rama de perdón de brócoli nuestra cosecha de semillas de brócoli tengo también semillas de rábano que tengo que dedicarles un poco de tiempo y sacarlas de la vaina que tengo bastantes pero ahorita por el momento me voy a dedicar a al brócoli voy a dedicar a a quitarle todas las ramas al al brócoli a retirar todas las las vainas y a sacar la semilla ya les estaré mostrando el resultado y los dejo con esa imagen del tremendo brócoli nada más qué hermosa planta y la cantidad de semillas que recolectamos es importante recolectar nuestras semillas regreso después con la con el resultado vamos a continuar sacando semillas ya quite todas las ramas de la planta insta la planta ya no tienes las ramas las coloqué en esta bolsa de papel y ahora vamos a extraerlas salando con un guante todas las vainas salándolas con un guante depositándolas adentro de él y depositándolas adentro de la bolsa bueno vamos a continuar con eso vamos a no aburrirlos y no entretenerlos ahorita les muestro el resultado ya que haya terminado con este proceso bueno pues ya tenemos todas las vainas que le sacamos a las ramas ya tenemos todas las vainas listas y ahora vamos a proceder a sacar la semilla de la vaina presionando las vainas solamente no necesitamos mucho las vainas que abren las presiones están bastante, bastante secas vamos a presionar todas las vainas y para que suelten las semillas si ustedes se dan cuenta en la parte de abajo ya tenemos la semilla de brócoli ahí está la semilla de brócoli aquí está la semilla de las vainas les vamos a seguir y les muestro cuantas semillas pudimos recuperar bueno amigos pues aquí aquí está es aproximadamente media taza de semillas todavía hay algunas que no estuve separando todas las semillas tenía muchísima semilla que no estaba totalmente desarrollada y tuve que estarla separando fue un trabajo bastante tedioso pero valió la pena tenemos aproximadamente media taza de media taza de de semillas buenas semillas fuertes todavía tengo otras que las estoy limpiando pienso que se va a hacer como tres cuartos de taza de semillas de brócoli de brócoli entonces pues no estuvo nada mal hay que terminar de limpiarlas hay que terminar de limpiarlas aún tienen bastante bastante paja pero pero ahí más o menos fue lo que se logró cosechar en semilla de brócoli media taza de semilla de brócoli nada mal nada mal si consideramos que cada paquete de semillas de brócoli trae aproximadamente entre 15 10 o 15 semillas y el costo aproximado aquí en eeuu es de 2 dólares 1.99 2 dólares si son orgánicas pueden llegar a costar hasta 4 dólares el paquete entonces ustedes hagan la cuenta para que se den cuenta más o menos cuánto es lo que van a ahorrarse si recolectan sus propias semillas hasta aquí los dejo que dios los bendiga y recuerden vamos a vivir sanos y felices cultiven su comida ya va a ser tiempo de comenzar con los semilleros de esta temporada hasta luego